Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Wilmer Crisantos deja a las águilas del Motagua a pesar que si tenía contrato vigente por 6 meses. Roto el mito de que el jugador de este lado no puede ir a triunfar afuera, de eso si estoy sumamente muy contento. Más de haber representado a mi familia, representé a Ceiba y dejar ese mensaje que todo jugador de acá que rinda en el vida, en victoria y todo X equipo que esté por acá puede ir a triunfar. Puede ir a triunfar, puede hacer las cosas muy bien y eso es lo que me deja contento. Después de ahí poder salir del equipo de la mejor manera para mí es algo sumamente muy importante. Me quedan 6 meses, llegar a un acuerdo económico con el equipo para bueno, quedar totalmente muy feliz todo. Wilmer, ¿fue decisión del cuerpo técnico o de la directiva? Fue una reunión entre todos la verdad, porque en mi caso de todo corazón estoy sumamente muy contento porque en mí ya quiero sentir 70, 80, 90 minutos porque ya tiempo por ahí no lo siento. No lo he venido jugando hace como un año, año y medio que no tengo esa continuidad de tener esos minutos. Y la verdad que Diego me llamó ayer y más que un técnico es un amigo mío y está esa buena relación. Entonces yo le dije a él porque él me dijo que iba a tener pocos minutos porque pensaba traer jugadores y yo le dije que no. Más poco de lo que realmente he venido teniendo este tiempo atrás, ya no aguantaba y no soy conformista.